Y mi sueño para el futuro es convertirme en el mejor podcast, el nuevo demonio de Kimetsu no Yeba. Como sabrán gente, hace unos días se liberaron las voces oficiales para los nuevos personajes de Kimetsu no Yeba. O mejor dicho, los nuevos demonios de Kimetsu no Yeba. Y a raíz de ese video es que les traigo este video de las propuestas para su doblaje latino. Y de antemano, si te gusta este tipo de video, suscríbete y activa la campanita. Y deja tu poderosísimo like, eso me ayudaría muchísimo a seguir subiendo este tipo de contenido. Y ahora sí, sin más que decir, disfruten este video y súbanle al volumen porque le bajé lo mínimo posible para evitar el copyright. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué sientes, mi precioso, mi amado? ¿Smeagol ya está asustado? ¡Vatashi wa kokoneer! ¿Qué es tan divertido? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué representa el valor de una vida para ustedes? Era un muchacho apuesto. Oh, por poco olvido que estabas ahí, parado sobre los huesos de mi padre. Sí, te presentaría, pero sé que últimamente ya eres casi tan famoso como yo.